Y se levanta el telón de los primeros 45 minutos en el Estadio Monumental. Ya arranca el partido entre Perú y Bolivia. Perú se juega la vida el día de hoy. Una lucecita de vida le queda, sobre todo con los resultados del día de hoy, profe Mora. Pues Perú es octavo con 18 puntos. Bolivia totalmente eliminada, es novena con 10 unidades. Así que ganando en casa, pues existe una luz al final del túnel. Obviamente no depende de sí mismo. Tendrá que esperar que otros resbalen, ¿no? Pero pues ahí están las opciones para pelearlas en el terreno de juego. La pelota ya se mueve desde el lado de Perú. La perdía Cueva en el cintro. Centero que retrocede. Revienta, encontraba Moreno Martins. Ya baja la pelota, tiene que retroceder el referente de gol del equipo boliviano. Que sorprende con una alineación alternativa. Aquí la roba Perú. Atención, se viene por derecha. Primera de peligro. Hay que decir que el técnico Mauricio Soria, entrenador de Bolivia, dejó ocho jugadores en territorio de La Paz, preparando el partido próximo que se viene ante Chile. Una Chile que ha perdido en casa con Paraguay. El centro lo cobra Cuevas. Aquí tenemos al número 10, Farfán. Que vuelve después de dos años. Un poco más largos con la selección de Perú. El cobro a nadie. Reventaba desde el fondo. Ojo que la pierde ahí. Cristian Cuevas que se aviva. La tiene Farfán. Toca por derecha. Es bueno la mague. Atención de nuevo Cuevas. Abre por derecha. Se viene el centro. Prefiere pisarla. La consciente. Qué bueno es el pase. Lo tiene en el medio. Va a reventar. Abajo. Bien tranquilo. Carlitos Lampe evita el peligro. La primera. Minuto tres de partido. Aparecía ahí uno de los hombres más habilidosos de la selección peruana. Como Cristian Cuevas. El hombre que pertenece al Sao Paulo de Brasil. Que tiene ya seis goles en 34 partidos con el combinado peruano. Repone a vinculares de la banda. A nadie reventaba. El señor Raúl Castro. Muy serio Soria. Pijarano. Repone desde la banda. No encuentra con quién bejarano. Aquí no. Que llega el rechazo. Intentaba el taquito. Bien trauco. Para de pocos amigos del Tigre Gareca. No le está gustando lo que ve de su equipo. Se levanta Martins. Atención Ramos desde el fondo. Le pegaba sin suerte Diego Bayar. Cristian Cueva. Bueno el pase de Cueva. Ya viene Trauco. Este sabe centrar. Es zurdito y es bueno. Prefirió tocar atrás con Cristian de nuevo. Se mueve Trauco. Cristian con el cintro. Pasado. Primero estaba Yasmany Campos. André que iba al piso. La busca Moreno Martins. Va a ponerle cuerpo. La marca es de Trauco y de Cueva. Retrocede Martins. Vijarano. Uy se complica Vijarano. Se la robó Cuevas. Atención que se viene Perú. No puede Cristian. Por derecha. Le tiene que pegar. Ahí está el primero. Lampe el córrer. Salvando al equipo boliviano. No lo pudo poner adentro André Carrillo. Impresionante lo de Lampe. Porque en los primeros cinco minutos de este partido. También salvó de dos opciones. Y aparece aquí Carrillo. Acomodando el balón primero con izquierda. Y luego con derecha. Arrepentizando cuando Yacenteno no podía hacer. Nada más. Sino que contemplar el remate de su rival. Bien Lampe. Mejor el remate de Carrillo. Hermoso pase de Rui Díaz. André Carrillo con el cintro. Bien rechazado desde el fondo. La tiene Cueva. Cristian que la abre contra Uco. El cintro del zurdito. Atento a la saga de Bolivia. La buscaba el mudo. Está señalando el juez. El señor Mauricio Espinosa. También uruguayo. Aquí se iba equivocando. Bejarano iba ganando por intuición y por viveza. Cueva. Luego Ruidía. Y finalmente alargando la jugada. Con izquierda. Y luego con derecha sobre el primer palo. Bien Lampe. El golero del Guachipato de Chile. Bueno. Chase nos muestra a hombres importantes como Jefferson Farfán del Locomotiv. Y a Moreno Martins del Wuhan Sol de China. Ahí están dos veteranos. 32 y 30 años. A seguirle la huella. A nombre de Chase. El cintro es bueno. La atine Álvarez. La bajaba Álvarez. Fuera de lugar. Mientras Perú no patrulle más de cerca el trabajo de Yasmani Campos. El número 10 va a tener inconvenientes porque es el jugador que maneja el esquema ofensivo del equipo del señor Mauricio Soria. Y siempre trata de jugar a espaldas de Aquino y de Flores. La pelota la ha ganado Farfán. No puede. No la controla desde el fondo centino. A víncula. Ya la tiene André Carrillo. André Carrillo y el pase a lo profundo. Tranquilo Lampe controla. La pelota por derecha. Se viene el cintro. Es bueno el cintro. Saltaba el mudo. No la logra conectar el mudo. Yasmani. Profe, ¿qué se viene a continuación? Bueno, se viene el entretiempo a nombre de Ford para que disfrute con nosotros del Halftime. Ford Halftime Show. Profe, le mandan saludos desde California. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, un saludo para toda la gente en California. Tres horitas menos, ¿no? Qué sabroso. ¿Sí son las siete? Sí. Siete, bueno, muy bien. Han disfrutado, me imagino, de una jornada estupenda de fútbol. De las eliminatorias de Comebol que proseguirán este próximo martes. ¡Uy, qué buena pelota de Farfán! Primero estaba Cintino. Por allá aparece Sagrido. ¡Oh, sí, Sagrido! De zurda estaba primero Cristian Ramos. A víncula. Cae Ramos. Falta. Sí, señor. Me lo manda a saludar Francisco Soriano, Lourdes López. Un saludo para ellos, un abrazo. Muy bien. A Jacqueline también. Bueno, en fin. A todos que nos acompañan en esta ardua jornada. Ahí va Flores. Farfán. Farfán con Trauco. La pisa Trauco. Al centro de nuevo con la foca Farfán. La tiene Aquino. Aquino ya lo vio por derecha. Se mueve el hilo. El pase. Sale primero Lampe. Todo tranquilo. Lampe se va a quedar tendido. Pero hay que decir que son pocas las opciones de Perú con ventaja. Tal vez la más importante ha sido la de Carrillo. Pero aquí quedaba más a la ganancia del delantero. Mejor del arquero o del defensor rival que para el atacante peruano. Yasmany Campos. Deja la jugada dentro de su pórtico. Se equivoca. Atención. Se viene Cuiva. La tiene Cristian. La marca es de Yasmany. Retrocede inteligentemente Cristian. Se viene el cintro. La tiene el peruano. Hace piruitas. La marca no le hace nada. ¡Corre! Le estaba haciendo un acto de magia ahí, ¿no? Para desaparecerle la pelota al jugador boliviano. Que aguantó, hay que decirlo. No le perdió de vista. En ese instante el defensor mira los pies del que posee la pelota, ¿no? Cuando el árbitro verifica que el balón no está perdiendo aire. André Carrillo, nuevo hombre del Watford de Inglaterra. Procede con el saque en Lampe. Se nos va la primera parte. Profe Mora. Entretenido primer tiempo entre Perú y Bolivia a través de las pantallas de Vinesports. Atención, Sagredo, que la corre. Llega el de siempre a víncula. Primero estaba Cristian Ramos. Toquecito atrás. Se equivocaba. Aquí no, que la cubre. Sagredo con el pase. Mal retrocedía Gilbert Álvarez. Buen trabajo de a víncula el día de hoy, ¿sí o no? Sí, yo creo que ha sido uno de los hombres destacados en Perú. Así que ahí está hablando Yasmán y Campos. Creo que otro de los hombres importantes en Bolivia cuando la gasolina le duró. Pero luce bastante justo este empate sin goles. Si se piensa en la falta de eficacia. Aunque Perú pudo llegar con mejores opciones sobre Lampe. Y se levanta el telón de los segundos, 45 minutos. Perú recibe la visita del equipo boliviano. Por ahora el partido se encuentra cero por cero. En los comentarios Juan Fernando Mora. Aquí les habla Oscar Salazar sin la tilde en la O. Aquí la tiene Perú. Saliendo desde el fondo. Cabezazo. Buscaban a Farfán. Hoy no está Paolo Guerrero. Se le extraña a Paolo Guerrero. Sí, pero no es bueno hablar de los ausentes. Porque igual con lo que tienen en la cancha tienen que resolver. Ocurre lo mismo con algunos hombres bolivianos. Como el caso de Escobar. El caso de Arce. El caso de Chumacero. O como le dicen por ahí, Chumastiger. ¿No? Entonces toca adaptarse con lo que se tiene. Aquí la corre Carrillo. El hombre del Watford. André que tiene que retroceder. A la marca está Tinto. El señor Diego Sagrido. Sí, viene el cintro. Bien, Sagrido. Incomodando ahí a Carrillo. Que ha mostrado mucha velocidad. Corrió todo el primer tiempo. Vamos a ver si tiene restos para esta segunda mitad. Ah, André Carrillo. Sí, viene el cintro de André. Uy, qué bien la enganchó. Hay canchas ya adentro. Va a sacar el cintro. Primero está Vicentino. Sí, la dejó. Y va Flores. ¡Flores, peguele! ¡Gol! 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 Gritalo, si sos blanquirrojo. Sufrilo por un momento. Si sos de la verde. Al minuto 55. Perú tiene uno. Bolivia tiene cero en el monumental. Profimura. Este es cuando un habilidoso no inventa realidades, sino que las va descubriendo al momento de repentizar en el instante que el balón le llega por sorpresa repentiza e inventa una nueva realidad para Perú que es ganar un mal rechazo de Guayar que favorece a la técnica de Flores quien no había tenido un partido hasta el momento bueno y es que es un hombre que necesita tener un buen partido para que a Perú le salgan bien las cosas pero creo que aquí se ayuda un poquito con el talento y la magia de su pierna izquierda para poner en un lugar imposible ese gol para sufrimiento de Lampe que había sido la figura de Bolivia 1 a 0 Perú y alberga la posibilidad todavía matemáticamente de por qué no soñar con Rusia la tiene Bolivia que ya cae en el monumental la busca Moreno Martins la dejaba pasar para Álvarez no la logra, la tiene Flores el autor del golazo la tiene Edison sale por la parte superior del campo se equivocaba con el pase la tiene Raúl Castro Raúl que abre por derecha atención con el centro pasado para Moreno Moreno que por poco llegaba a la pelota queda viva va a llegar Moreno si llega Moreno con todo lo que tiene sacrificio del delantero la tiene Víncula buena salida de Carrillo ya la corre Aquino a Víncula de nuevo se anima Perú que en el segundo atención Bolivia se repliega la tiene Cristian Cueva y el pase por poquito se equivocaba Cueva en el último pase lo tiene Yasmani Campos Yasmani Álvarez Álvarez al piso el mudo falta sí señor claro y es el momento psicológico del gol se ubica en un momento clave para que Perú se entusiasme con soñar con el segundo pero también es un aviso para que defensivamente no se desarmen ante un contragolpe o una genialidad de Campos de Moreno Martins André Carrillo minuto 58 de partido André y el hombre de Guadalpour al cintro tocaba con Rui Díaz la tira de la pulga Rui Díaz que abre con Farfán Farfán se va a animar está marcado por dos sale bien Farfán Aquino por izquierda Aquino contra Uco Miguel Trauco si sacó a los Trauco pasasele ahí nomás parecía que tocaba la camano no dice nada el juiz la tira Aquino de nuevo por derecha para André André con el cintro atención primero está Vicentino Sagrido revienta Sagrido evita el peligro para Bolivia controla Perú ya trata de hacer mejor las cosas con la pelota ojo porque se viene de nuevo el equipo peruano la tiene Cristian Cuiva le quiere pegar se anima Cuiva gol 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 gritalos y sos blanquirrojo sufrilos y vestir la verde el día de hoy Perú ya tiene dos Bolivia tiene cero Celebralo Cuevas que golazo te hiciste pequeñito bueno es que la motivación es el combustible del cerebro y está motivado Perú después del gol de Flores y comienza la creatividad a fluir con la alegría con el hecho de que comienzan a desinhibirse algunos jugadores que por ahí tenían eso ansiedad y para curar la ansiedad está el logro real y ahí está el gol es algo real ya es el segundo de Perú ante una Bolivia que está absolutamente inerme y nos han regalado dos tremendos golazos los peruanos para tranquilidad de su afición y del técnico Gareca lo grita todo el monumental Cristian Cueva anota el segundo para el equipo de la casa ya la tiene Yasmany retrocede Campos Raldes se anima el capi se viene por el centro Raldes el pelotazo buscaba Sagrido llegaba primero el de siempre a víncula que partido se ha jugado la cara del profesor ya lo dice todo linda salida lindo sombrero de recién ingresado Flores la pierde Carrillo Carrillo que es muy molesto marcando parece una llamada un domingo a las 6 de la mañana Flores por el vídeo Flores y la pelota es buena para Farfán atención se divide la pelota Raldes sale el capi y Raldes la tiene Campos ya lo vio Álvarez es bueno el pase para Álvarez la gana Álvarez tiene que definir busca que pasó aquí gol 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 grita los sisos de la verde sufrí los sisos blanco y rojo Bolivia llega el descuento pero Perú tiene dos Bolivia uno el delantero siempre sabe que el riesgo es su entorno y que maneja riesgo y que generalmente tiene que resolver en fracciones de segundo a favor cuando tiene para sí la pelota en ese 50 y 50 que puede perder con el defensor pero bueno aquí Álvarez resuelve muy bien después de un estupendo cambio de frente de Yasmany Campos porque es que la curva de la pelota le queda a favor de su perfil derecho y por eso resuelve de primera eso tiene que ver mucho con el pase profundo de Yasmany Campos que de zurda le pone el balón en contra de la ventaja del defensor y a favor de la del delantero bueno se aprieta este partido en 72 minutos su primer gol en esta eliminatoria para Gilbert Álvarez del Wilsterman de Bolivia termina como pidiendo tiempo Perú Andrés Cuña el juez central va a autorizar que le pegue Yasmany Campos puede ser la última de Bolivia Yasmany con el centro le quedó viva se lo comió dentro del área no te lo puedo creer ir al empate no puede ser Justiniano a donde la mandaste no pues si puede ser porque lo acabamos de vivir y al vínculo se persigna claro es que te digo este Campos es complicado hasta había ido a buscar el remate el propio golero Lampe no mire Lampe que no puede y finalmente le queda no increíble increíble lo que acaba de pasar aquí respira profundo y se tranquilizan las almas y los espíritus peruanos porque el empate estaba prácticamente hecho Leonel Justiniano pudo haber puesto el partido dos por dos pero el destino no estaba a su favor está apretando el monumental quieren que se acabe el partido 94 minutos cumplido todo el mundo atento a la sella del Uruguaya señoras y señores pero está vivo en eliminatorias se lo llevó dos por uno celebra al Tigre y celebra todo el monumental ha sido un importantísimo triunfo de Perú porque definitivamente con los resultados que se han venido dando pues el seguir en esta importante racha Perú puede albergar una opción y ahí están goles de Flores con goles de Cueva por ahí se le apretó el partido con el tanto de Álvarez finalmente Perú puede conseguir en casa un triunfo muy pero muy valioso en esta difícil eliminatoria de la Comebol rumbo a Rusia 2018 2018 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!